Mi nombre es Francisco Cerezo Contreras, soy el coordinador del Comité Cerezo México, somos una organización de derechos humanos especializada en la documentación de detención arbitraria, ejecución extrajudicial y desaparición forzada por motivos políticos en México. Según la documentación que nosotros hemos realizado a partir del 2008 con la declaración de la guerra contra el narcotráfico, se generan estrategias de control social, estrategias contra insurgentes, cuyo objetivo es que la gente organizada y no organizada no ponga resistencia a lo que ahora estamos viviendo, que son la aprobación de las reformas estructurales. Pensamos que el Estado mexicano está más interesado en la obtención de la riqueza económica que en cubrir sus responsabilidades de otorgar los derechos humanos a todos los habitantes en México y por esa razón pues inicia una estrategia de militarización, de paramilitarización, una estrategia de criminalización de la protesta social que creemos tiene un punto en estos momentos muy importante con la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de 43 normalistas. Este hecho es uno más dentro de la cadena de hechos que se van a dar por la responsabilidad del Estado al aplicar una estrategia de miedo. Si bien es cierto que ante el auge de los años 70 de la lucha social se utilizó la desaparición forzada como una estrategia generalizada, no hay comparación con la estrategia que se está utilizando en estos últimos, digamos, ocho años, donde no nada más está dirigida a la desaparición forzada en contra de militantes de grupos insurgentes o gente de organizaciones sociales, sino que es en contra de toda la población de manera generalizada, una cuestión sistemática de agresión para, o el objetivo es el control social mediante el terror. Hoy tenemos más de 4 mil personas que son desapariciones forzadas, más de 30 mil personas desaparecidas, más de 120 mil personas ejecutadas, más de 300 mil personas desplazadas de manera forzada. Lo que estamos viviendo son 10 veces más lo que se vivió en la guerra social. La estrategia de control social tampoco es nueva. Es una política que nació en los Estados Unidos, que se ha practicado en otros estados y el ejemplo más cercano y más concreto es el Estado de Colombia, donde esta estrategia se aplicó o se ha aplicado desde hace más de 30 años, se perfeccionó y se trajo a México. El objetivo es la ejecución, la desaparición de manera indiscriminada en contra de la población para que, no importa qué estés haciendo, siempre tengas miedo de que tú puedas ser la próxima víctima. Y como también es dirigida en contra del movimiento social, pues efectivamente nadie quiere organizarse, nadie quiere protestar, porque sabe que puede ser una víctima de ejecución, de desaparición, de detención arbitraria, de tortura. El problema es el Estado mismo. No es que el narcotráfico se haya infiltrado en el Estado. No estamos nosotros hablando de un Estado fallido, disminuido, con funciones diferentes, con capacidades diferentes. Estamos hablando de una estrategia de Estado y, por lo tanto, la dificultad es poder convencer primero a la población de que se trata de una estrategia para obtener riqueza. Los megaproyectos han estado pasando sin ningún problema. La gasolina sigue subiendo cada vez. Todo está subiendo, ¿no? Entonces, la crisis económica en la que vivimos solo se puede resolver cuando, de manera organizada, pues, podamos ya sea elegir o ver la manera para que el Estado no sirva la política neoliberal. Es un problema mucho más estructural. Dictadura no, porque no hay un militar en el poder. O sea, los militares no han tomado el poder civil. Pero sí creemos que todos estos actos son actos de terror y, por lo tanto, estamos viviendo actos de terrorismo de Estado. No quiere decir que vivamos un Estado terrorista. Todavía nos falta. Pero sí estamos en vías o caminando hacia un Estado terrorista. La gravedad del hecho hace que, primero, de manera organizada salga mucha gente y que, pues, otra gente también ante el enojo, ante la desesperación, pues, también tenga que salir. Pero eso va a durar también solo unos momentos. Y, inclusive, si vamos a las asambleas que se están haciendo aquí en la universidad o a otros espacios, lo que sí permea es cuándo van a empezar la represión en contra de este mismo movimiento. Ahorita, por el nivel de agresión que sufrieron los compañeros normalistas, el Estado no quiere, tampoco, generar un golpe en contra de la gente que está organizada y hay un colchón, digamos, de tiempo en donde están dejando, digamos, que la gente haga lo que quiera. Pero me parece que ese tiempo también se está acabando y la gente, el temor es cuándo va a empezar la represión. Inclusive, aunque hoy el presidente haya firmado acuerdos, la tendencia era, como siempre lo ha sido, a, uno, minimizar el hecho. Dos, cargar la responsabilidad no en el Estado, sino en el narcotráfico. Hasta hace muy pocos días se acepta que el hecho de Ayotzinapa es un crimen de Estado. Antes de eso se hablaba de personas no localizadas, de personas ausentes. Hoy es claro que gracias a la movilización nacional, pero también internacional, se acepta que es un caso de desaparición forzada, es decir, un delito que es cometido por funcionarios públicos. Y nosotros insistimos, ¿no? No es nada más al nivel municipal. También todo se quiere cargar a que solamente el presidente municipal y su esposa fueron los responsables intelectuales y los policías coludidos con el narco los responsables materiales. Nosotros, según los testimonios que han dado los sobrevivientes, también el gobierno estatal no actuó conforme a derecho para proteger la vida y la integridad de los normalistas. Y también hay otros testimonios que hablan que el ejército estuvo presente y que en lugar de cumplir su obligación de proteger a los jóvenes, los detuvo, los fotografió, les hizo burlas y se retiró sin hacer ninguna acción. Y eso nos habla de que es un acto, es un crimen de Estado donde participaron por acciones y por omisión los tres niveles de gobierno. Hay dos mecanismos para, desde los derechos humanos, para transformar una sociedad. Uno de ellos es a través de la votación, de los mecanismos democráticos de la sociedad. Pero cuando vemos que estos mecanismos están manchados de fraude, están manchados de corrupción, y la otra herramienta que nos queda es el ejercicio del derecho humano a la protesta. El problema es que en el derecho humano a la protesta, pues, ponernos de acuerdo todas las fuerzas, toda la sociedad para saber exactamente qué hacer, pues es lo que nos dificulta. Y además, si vamos al Congreso, pues no nos van a abrir la puerta. Y entonces, si alguien dice, bueno, entonces hay que meternos, va a haber una situación donde el Estado va a utilizar sus mecanismos para evitar eso, porque ningún Estado va de manera voluntaria a entregar la forma de gobierno que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante en estos momentos también movilizarnos, y va a depender de la creatividad y de la capacidad de las organizaciones para poder elegir qué tenemos que hacer. Pues si la gente también va a salir y se va a radicalizar más porque está viendo que incluso el diálogo con el presidente no está funcionando, ¿qué opción le queda? Es el Estado el que está orillando a la gente a acciones cada vez más desesperadas, porque no ve que a través de las instituciones constituidas de manera democrática se está atendiendo una situación que es de sumo grave, ¿no? ¿Cuántos días llevamos? 36 días. Todo el Estado no es capaz de encontrar a 43 personas, o está simulando o está dosificando el costo político que les representa saber el paradero real de estos muchachos. Gracias.